Bueno, hoy vamos a hablaros sobre un plugin que ha desarrollado la gente de Color Braiding Central para Final Cut Pro X que lo han llamado CineLook. Es un plugin que de una manera o de otra nos va a maquillar nuestro material grabado, nuestra producción, nuestro clip, como queramos llamarlo, vídeo y nos va a hacer ciertas correcciones de color, podríamos decir, entre comillas, que gracias a ellas vamos a conseguir tener un look cinematográfico. Bueno, para activarlo una vez instalado, es muy sencillo, desde la pantalla de efectos, dentro de todos los efectos aquí hay otro mello seleccionado, dentro de CineLook, vamos a ver que nos aparecen dos efectos. Uno en sí sería el propio CineLook y el otro que sería el SQ, ¿vale? Ya hablaremos después de él, porque bueno, también está bastante interesante. Para aplicarlo, puesto que es un filtro que hay que aplicarlo y hay que manejar una serie de variables que él tiene, tan sencillo como pinchar sobre el clip, perdón, sobre el efecto, arrastrarlo a nuestra línea de tiempo, el vídeo que queramos hacerlo, en nuestra línea de tiempo, soltamos y aquí ya nos aparecen todas las opciones que por defecto trae, trae el plugin, ¿vale? La primera de ellas sería un tratamiento del color, donde nos va a dar mayor o menor intensidad del color, es decir, aquí estaríamos aclarando un poco lo que sería el clip, ¿bien? Y aquí le estamos dando otro matiz, oscureciéndolo, dándole una mayor riqueza, más vivo, ¿vale? Lo que es el color. Como siempre, aquí resediaríamos los parámetros que tocamos. Tenemos una exposición, es decir, podemos decirle al vídeo, si hemos tomado la imagen con mayor o con menor, exposición, cual, bueno, pues podríamos ir consiguiendo el efecto que deseemos. Funciona en tiempo real, es, 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 bueno, como todos los plugins en Final Cut Pro X, funciona en tiempo real, pero es increíble la velocidad que tiene este plugin, comparado con otros que a veces que es un poco horrible, ¿vale? Podemos tocar la gama del clip, pues, a menor gama, más oscuridad, evidentemente, y a mayor gama, mucha más claridad, pero una pérdida de definición bastante salvaje. Aquí tenemos la temperatura, una temperatura de color, aquí le estamos dando un aspecto más frío, si os habéis dado cuenta el clip, ¿vale? Vamos a, ¿veis? Más azulillo, más, 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 mucha gente dice más efecto película ni de aquí, no sé por qué, bueno. Bueno, sí lo sé, pero tampoco es que sea eso exactamente. Y si nos seguíamos aquí, le estamos dando un tono más verdoso, un tono más, más, más cálido, ¿no? Un tono más cálido. Vamos a seguir reseteando todos los parámetros para volver al vídeo original. Aquí podemos modificar lo que es la, la, la tinta, el color, vamos a decirle, vamos a darle un poco más todavía de, 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 de teñir un poco más. Bien, y aquí tendríamos lo que es la saturación del color, ¿vale? Más saturado, menos saturado. Evidentemente en el clip que hemos escogido para hacer este pequeño review, tutorial, o como queréis decirlo, pues bueno, hemos seleccionado dentro del clip, trozo donde, bueno, había un coche rojo que era donde creo que mejor se podía ver, ver, ver este ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos un, 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 un segmento, ¿vale? para decirle que nos, mmm, aplique una reducción de ruido, es decir, aquí subiríamos al máximo, o sea, aplique de reducción de ruido, aquí lo bajaríamos al máximo. Si os dais cuenta, si lo subimos del todo, perdemos desenfoque, ¿no? Queda como, como raro, como, un poco desenfocado. No, 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 a mí no me gusta demasiado tocar las relaciones de ruido. No, no considero que sea todavía muy, muy, muy logrado, es lo mejor. Ya sabemos lo que es, que grabemos con el máximo de lo suficiente, ¿vale? Aquí ya tenemos la famosa wait screen, ¿vale? Que nos va a dar un formato cine 2351, ¡guau! Algo ya en plan, mega producción Hollywood, un formato anamórfico bastante, bastante grande, ¿vale? Se puede activar, como acabamos de hacer, o activar. Y en el offset, es muy importante, que según podemos nosotros mover el clip, es decir, hacia arriba o hacia abajo, hacia donde queramos que esté el wait screen. Es decir, este sería el plano general, o sea, el plano grabado, aquí estos señores, vemos aquí los coches, aquí más señores de fondo, yo al aplicarlo, pues me he cargado los coches que tengo aquí abajo. Bueno, pues que no me he traído. No me dicen nada en la escena, ¿no? Pues tengo aquí, ahí este Final Cut Pro 10, cosas que hace a veces, ¿vale? Vale, sería esto de aquí. No nos interesa, no nos quedan bien, o hasta que renderizan, cuando lo cargas mucho, el Final Cut Pro 10, a ver si sacan ya la actualización en condiciones. Vale. Bueno, ya fuera este escarrillo anti-final, Cut Pro 10, sigamos, ¿vale? Aquí tendríamos lo que son ya los efectos de la película, ¿vale? Es decir, si la queremos con mayor grano, con menor grano, lo típico de polvo, si queremos echarle un poquito de polvo a nuestro negativo, bueno, es decirlo, pues que le dé un poquito más de consistencia y el efecto de los pelos, ¿no? Es lo típico que, bueno, estamos viendo una película de hace bastante tiempo, pues, pues, veis el polvo aquí, tiene bastantes cositas ahí, de pelitos y de tonteritas, de estas que, bueno, pues, no soy yo muy partidario de usarlo, más que nada. Pero, bueno, si estamos luchando por una calidad de imagen brutal, pues, pues, pocas películas he visto yo, algunas se ven, pero que tampoco es el caso. Pero, bueno, no deja de estar aquí, no deja de ser curioso, incluso en algún momento dado, puede ser hasta útil. ¿Vale? Aquí tenemos la famosa viñeta, ¿vale? Lo que nos va a dar una forma redondeada a lo que no es, a lo que es, entre comillas, nuestra película. Aquí la vamos a desactivar. Os vais a dar cuenta que ha desaparecido. Son los laterales. Ahí la vamos a volver a meter para que lo veáis más claro. Aquí ya nos está dando... Y aquí podemos, pues, lo que es el tamaño de la viñeta, aquí se ve bastante bien clarito, ¿veis? Es como va redondeando, si os fijáis bien. ¿Veis? ¿Veis? Va bajando, va bajando, va viñeteando lo que es la escena. ¿Vale? El falloff, es decir, el punto de calado. Veamos que calado la estamos metiendo aquí. Si le metamos el size, lo vais a ver mucho mejor. ¿Veis? ¿Veis? Vamos a verlo. Y aquí tendríamos lo que sería el amount, un poco de desenfoque, perdón, que es en los laterales. Y aquí estaría lo que es la oscuridad de la viñeta que hemos seleccionado. Pues esto sería. que realmente es un plugin bastante muy, 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 muy sencillo de utilizar. Ultra intuitivo y que la verdad es que que dan unos resultados bastante, bastante, bastante buenos bajo mi punto de vista. ¿Vale? Por ejemplo, a mí, es que, pues, me habría que tocar un poco más, hacer cositas, pero, oye, ya tienes aquí un primer clip, pues, que, bueno, que te da un aspecto un poco más, entre comillas, cinematográfico, ¿no? Evidentemente, esto con una corrección de color buena en un programa de talonaje haces virguerías, pero, bueno, para hacerlo aquí rápido en Final Cut Pro X tenerlo y por los 60 dólares que cuesta, pues, chicos, la verdad es que que es una opción muy, 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 muy a tener en cuenta, ¿vale? Muy a tener en cuenta sobre todo por la velocidad de proceso que tiene y la cantidad de opciones que, bueno, que no había visto yo de momento en ningún otro plugin de estas características. Dentro de Final Cut. Para resetear todos los parámetros, como he dicho antes, en la flechita de aquí, pero esto ya no es en este plugin, es en este plugin, en cualquier plugin que usemos con Final Cut o cualquier opción que usemos en Final Cut Pro X. Para borrarlo, muy sencillo, nos ponemos encima de él, le damos al suprimir de nuestro teclado y ya se suprime y ahora muy rápidamente vamos a ver el SQ lo mismo. Lo aplicamos a nuestro clip arrastrándolo, se nos va a habilitar aquí, aquí ya veis una cantidad de cambios que no se aplica el solo. Si os puedo decir que aquí activamos, desactivamos, perdón, y aquí activaríamos el blog. Por nada, tres cositas que tiene, lo que es el amount, es decir, la intensidad de veneros que hay que le va a entrar, la oscuridad y unos puntos de exposición. ¿Vale? Pues nada más, esto es todo sobre el CineLook para hacer el CAD Pro X, espero que os sirva de referencia, de ayuda, y ya sabéis, cualquier duda, comentario, problema que tengáis, pues en el blog, dentro de la palma correspondiente, lo ponéis y os intentamos llegar. Muchas gracias a todos, un saludo. ¡Gracias!